Te invitamos a recorrer la mesa táctil, un dispositivo interactivo donde podrás conocer diversos materiales, sus texturas y sus temperaturas. En cada uno de estos cinco recintos encontrarás una pequeña escultura hecha en arcilla, cera o yeso. Estos eran los materiales habituales con los que trabajaba Rogelio Irurtia. Para elaborar estas piezas de muestra se tomó el rostro de una de las esculturas que el propio Irurtia modeló. Detrás de la mesa, colgado en la pared, hay un tablero que exhibe las herramientas que utilizaba habitualmente el escultor. Podés obtener más información sobre los materiales aquí expuestos y sobre las técnicas para manipularlos en el cuadernillo en sistema braille correspondiente.